Una iniciativa formada por más de 10 organizaciones y conocida como Mujeres de Liderazgo presentó una campaña educativa con el objetivo de reducir el embarazo adolescente en Nicaragua, ya que nuestro país tiene las tasas más altas de adolescentes embarazadas con más de 35 mil nacimientos al año. Y para hablarnos de esta campaña y de este problema que debería preocuparnos a todos como sociedad, hoy nos acompaña Marta María Belandón, directora ejecutiva de IPAS. Muchas gracias por estar con nosotros, Marta. Gracias, Carlos, por invitarnos. Veamos antes el video que ustedes prepararon de la campaña. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Marta, estamos hablando de 35 mil embarazos adolescentes en Nicaragua, una cifra bastante brutal. ¿Debería ser esto considerado como un problema de salud pública? Definitivamente es un problema de salud pública y es un problema de salud pública que tiene impacto más allá de solo la adolescente embarazada que de repente se convierte en madre, más allá del problema que cree en la familia, es un problema de desarrollo y es un problema de perpetuar la pobreza y reducir las posibilidades de desarrollo de un país, de una comunidad, de una familia. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué se debería hacer desde el Estado, ustedes están lanzando esto como una iniciativa privada, pero qué se debería hacer desde el Estado para combatir este problema? Mira, nosotros para lanzar esta campaña hicimos un análisis de los estudios que existen, de las estadísticas, de los datos que se ofrecen en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud y encontramos que hay bastante buen registro. Por eso podemos dar cuenta de esos 35.000 embarazos que terminan en parto en niñas que van desde los 10 hasta los 18 años. Entonces ya hay parte avanzada, hay programas, hay planes, hay varias iniciativas que están desarrollándose desde el Estado y desde la sociedad civil. ¿Cuál es el problema? Uno de los tantos, porque son un montón, es que estas iniciativas no se coordinan, no se armonizan, por un lado. Por otro lado, se está atendiendo básicamente el problema cuando ya está, cuando el embarazo ya se dio. Encontramos en esta revisión de las políticas públicas y de los programas estatales que las iniciativas para la prevención son las más ausentes. Y creemos nosotros desde esta iniciativa que debería de ser la prioridad educar para prevenir estos embarazos. Mencionas al Ministerio de Educación, mencionas Educación. ¿Cómo se está enseñando en la educación pública en Nicaragua el tema de la educación sexual? Mira, existe un manual que ha tenido muchas idas y venidas. De hecho, fue lanzado hace varios años, luego fue retirado, luego fue vuelto a poner en función con algunas modificaciones. Sin embargo, creemos que en los grupos focales que se hicieron con jóvenes, con adultos, con padres, nos encontramos que se necesita mayor capacitación a los docentes. Si bien es cierto, existen materiales que están bastante buenos, bastante bien diseñados. A la hora de ponerlos en práctica, lo que priva son los miedos, las penas, los estigmas que cargamos como sociedad en relación a la sexualidad y fundamentalmente al derecho que tienen las y los jóvenes del ejercicio precisamente de su sexualidad. De hecho, el tema de la campaña es lo que debe ser penoso, porque este nombre, que es lo que ustedes quieren transmitir con esto. Exactamente. De ahí, de todo este trabajo que se hizo de platicar con los chavalos, de platicar con los maestros, de lo que nos dicen los trabajadores de la salud, es que les da pena hablar de eso. ¿Hablaste con tu hijo o con tu hija acerca de las relaciones sexuales? No, ¿cómo voy a hablar yo de eso? ¿Y por qué? Es que eso es penoso. ¿Cómo voy a hablar yo con mi hijo de eso? Las mismas respuestas teníamos de los jóvenes. ¿Por qué no preguntaste antes? ¿Por cómo te informaste? Pues por las redes sociales, pues por revistas. ¿Y por qué no buscaste a tu profesor, al consejero escolar, a tu papá, a tu mamá, a una tía? Porque me da pena. Eso es penoso estar hablando de eso. Entonces, de ahí vimos que efectivamente había que desmitificar el tema de la pena y darle la vuelta a la pena. Y entonces, esta campaña pretende mostrar qué es lo que debe ser penoso. Debe ser penoso estar en ese primer lugar en Nicaragua, como país. Debe ser penoso que naturalicemos las relaciones de los hombres adultos con las niñas. Debe ser penoso que no hagamos nada para que estas niñas trunquen su vida y posiblemente para siempre. Una vez que se ven enfrentadas con poquísimo apoyo a una maternidad que ni cuenta se dieron cómo pasó. Además que ustedes dicen en los informes que han repartido a los medios de comunicación que los niños que nacen de jóvenes, adolescentes, tienen mayores probabilidades de morir en el primer año de vida. Sí. Y esos datos están sustentados en las estadísticas que tiene el Ministerio de Salud. Vemos que de esos 35.000 niños, la posibilidad de que más de un 35% de ellos puede morir es más alta que si fuesen hijos de mujeres adultas. Por muchísimas razones. Entre otras, porque son niños que generalmente vienen con problemas. Bajo peso al nacer. El cuidado muchas veces que reciben de esas madres niñas que si no tienen un apoyo de un adulto es muy precario. Las posibilidades de la lactancia materna que es vital para el desarrollo inmunológico de un niño. Estas niñas muchísimas veces ni pueden, ni quieren, se aterran. Ellas son niñas en su gran mayoría y ellas quieren seguir jugando, pintándose las uñas, jugando con sus amigas, viendo la novela, viendo a los chavalos, porque realmente han interrumpido una etapa propia de su desarrollo para cambiarla por la responsabilidad que implica la maternidad. ¿Qué acciones ustedes tienen proyectadas dentro de esta campaña para apoyar en el tema de la educación relacionado a este tema sexual? La campaña tiene como objetivo educar e informar para de esta manera que cada uno de nosotros, ustedes los periodistas, nosotros los activistas y educadores, los padres, los docentes, los trabajadores de la salud, todos nos propongamos hacer algo. Que realmente hagamos nuestro, ese eslogan que lo que debe dar pena es no hacer nada. Que todos, desde la casa, la escuela, el barrio, la fila donde estamos en el supermercado, hablar con la gente, algo podemos hacer para tratar de cambiar esta realidad. Luego, un elemento muy importante de la campaña y partiendo del análisis que se ha hecho, de dónde consume información la juventud, son las redes sociales. Entonces, estamos tratando de establecer un mecanismo interactivo mediante las redes para que los chavalos ahí tengan una fuente confiable, científica, verdadera, para evacuar sus dudas e informarse. Así es que yo creo que es bueno, por este medio, invitar a las, a los jóvenes y a los adultos también, para que visiten lo que debe ser penoso o hereje. Y luego, de ahí pueden ver que hay en Facebook, que hay en Twitter, que hay en todas esas otras plataformas que son muy usadas por los jóvenes. Es el sitio, el sitio web de la campaña, lo que debe ser penoso.org. .org. También pretendemos darles una caja de herramientas a los adultos, y a los adultos hombres y a las adultas mujeres, para que seamos nosotros personas o referentes amigables y que sepamos cómo responder a esas inquietudes de los jóvenes. En ese caso, para los padres que nos están viendo, que tienen hijos adolescentes con los que les da terror hablar sobre sexualidad y principalmente sobre métodos anticonceptivos, ¿cómo se puede tocar este tema? ¿Cómo le decís a tu muchacha adolescente, sabes qué? Si querés tener relaciones sexuales, o te abstenes o usas un condón. Sí, yo creo que también pueden hacer uso ellos de estas redes sociales. Y efectivamente, yo creo que en la medida en que te educas y te das cuenta que la evidencia te dice que por hablar de educación sexual o métodos anticonceptivos, lejos de acrecentar el problema, contribuís a que se disminuya. No es porque vos le digas a una muchacha o a un muchacho, aquí están los condones, que va a ir a tener relaciones sexuales. No, va a tener relaciones sexuales cuando quiera, con quien quiera y con la responsabilidad y la confianza que sabe cómo hacerlo sin correr mayores riesgos de un embarazo en este caso o de enfermedad de transmisión sexual. Interesante que esta campaña está promovida principalmente por mujeres. Sí, hay hombres también. Nosotros somos parte del Consejo Consultivo de Mujeres de Liderazgo. Y eso nos pareció súper importante porque son sectores de la sociedad donde estos temas no han sido prioridad. Entonces pensamos que al estar liderado por este grupo, vamos a poder llegar a otros sectores de la población que de alguna manera son líderes de opinión, donde estos temas son nuevos, donde nunca se ha discutido. Y creo que eso es lo novedoso, que vamos por ejemplo a salir de los grupos de jóvenes que están involucrados a estos temas tradicionalmente. Entonces tenemos muchas expectativas de que esta campaña va a ser bien recibida por ustedes. contamos con que los medios nos van a ayudar, contamos con que los jóvenes se van a convertir en los voceros, en los líderes y en los promotores de esta campaña. Perfecto. Muchas gracias Marta María Brando por estar hoy con nosotros en el programa. A vos. Chau.